Bienvenidos a un nuevo vídeo del Muro al Dinero. Hoy os traemos un nuevo formato. Lo estoy viendo aquí, vamos a hacer un password aplicado al FC Cartagena. Misma dinámica que el concurso de televisión, aunque por si acaso lo explicamos. Se trata de adivinar palabras en 45 segundos lo más rápido posible, sean las pistas y el que más acierte se lleva el gato al agua. Así que, comenzamos. Bueno, primera ronda, voy a ser el primero, hago de conejillo de indias. Pablo preguntando, así que vamos a ello. Primera ronda, 45 segundos en 3, 2, 1, comienza el password. Jugador. Toché. Melilla. Paso. Jugador. Toché. De alcero. Akechi. 2010. De Lugas. Otro. Tato. Otro. Víctor. Jugador. Héctor Giuste. De alcero. Toché. El Chivinguito. Balboa. Equipo. Real Murcia. Real Murcia. ¿Qué digo? Vecindario. Por tiempo. Dos aciertos. Muy poco. Dos aciertos solo. El siguiente en concursar es Miki. Bastante floja esta primera ronda. Vamos a ver si consigue superarme. Me toca a mí en esta primera ronda. Javi ha hecho dos aciertos, ahora él da las pistas y cuando quiera Pablo. Vale, 45 segundos que empiezan en 3, 2, 1, 5. Entrenador. No, no más. Elche. Pacheta. Playoff. Caudal. 1, 4. A la vez, no. Otro. Pate. Delantero. Toché. Uruguayo. Lines. Alto. Paso. Paso. Delantero. Lines. Avilés. Paso. Joder, mal. Solo un acierto. De momento Javi va ganando en esta ronda previa. Si Pablo me supera, irá la final contra Javi y si no, habrá que ver lo que pasa. Bueno, en tercera ronda, ahora me va a preguntar Miki a mí. No han estado muy finos ellos dos en estas primeras dos rondas, pero bueno, a ver si puedo ser capaz de superar eso. Bueno, 45 segundos, comienza el passball en 3, 2, 1, ya. Jugador. Jugador. Aqueche. Ascenso. Carmona. Cartagena. Juan Pablo. Dentro del campo. Mariano. Placaza. Edgy Storjuste. Jugador. Moj. Nijigo. Víctor. Saúl. Bolia. Central. Moj. Calvo. No sé, paso. Jugador. Mario. Capitán. Jesús. Centro. Moisés. Tiempo. Bueno, con Mariano nos vamos a la tercera ronda. Miki no va a ir porque, bueno, ha sido eliminado. Nos vamos Javi y yo a ver quién gana. Ahora sí, ronda final entre Javi y yo, que son los que hemos aceptado más preguntas. Igual, 45 segundos y el que vamos a decirte se hace con el trofeo de campeón. ¿Qué? Ninguno. Pero bueno, nada más. Pues ronda final igual, 45 segundos. Entra el passball en 3, 2, 1, comienza. Presidente. Belmonte. Árbol. Manzano. Animal. El tigre. Entrenador. El oso el ma. Donald. El pato. Pato. Estadio. Cataluro. Ascenso. El collado. Entrenador. Rivas. Paso. Jugador. Mariano. Extremo. Hugo. Centros. Santijana. Cumilla. Tiempo. Es aciertos. Turno para Javi. A ver qué tal sale. Bueno, último intento. A ver si puedo superar a Pablo. Va a estar difícil, pero vamos a intentar hacer lo que se pueda. Vamos a ir. Pues última ronda. 45 segundos. En 3, 2, 1, comienza el password. Presidente. Paco Vilma. Valenciano. Paso. Invernador. Guim. Cartaginero. Palomique. Estadio. Almarjar. De Lujas. Nueva Condomín. Gol. Cartaginero. Cacadonia. Moniruín. Paso. Ah. Entrenador. Montagudo. Defenso. Paco López. Contro. Tiempo. Última ronda lamentable. Un solo acierto. Pablo es el campeón. Tiempo para celebrarlo. Pues se acaba así este primer password del muro albinegro. Pablo campeón con esa ronda final con 3 aciertos. Javi que ha quedado segundo. No ha estado tan bien como en la ronda previa. Y pues mira. La primera un acierto. Y para casa pronto. Para casa pero ya. Esperamos que os haya gustado este formato. Y si es así dejadlo en los comentarios para que hagamos más vídeos de este tipo. Y como siempre si os ha gustado no faltéis a vuestra cita con el like. Compartidlo en vuestras redes sociales. Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Bienvenido. Bienvenido a mi negro. Bienvenido. Tirando a bote pronto. Entrando por la escuadra. La rompo aún con la pierna mala. Travesé la zaga y la línea de no retorno. Metiéndola hasta el fondo. Metiendo el gol fantasma. Cantando la lirón en mitad de la tabla.